Hola, ¿qué tal? Yo soy Manolo Bobby Gui, gui, gui Y estamos aquí para invitarlos a este 31 de octubre Que no se pierdan Rock and Roll 68 Ah, si quieren comprar entradas pueden entrar a www.cineplanet.com.p Es una página web, es algo moderno, ¿no? No entenderías Ya, 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 bueno, ya ¿Y luego qué tienen que hacer? Haces click en el botón amarillo que dice comprar online Y luego tienes que seleccionar el cine al que quieres asistir Y luego tienes que ponerle click a la película que quieres ver Que seguro va a ser Rock and Roll 68 que se estrena este 31 de octubre ¿Y luego? Sí, supongo que la hora es la que quieres ir o no los horarios Ajá, muy bien ¿Y luego, Bobby, tienes algo que decir? No Bobby, ¿tienes algo que decir? Ah, sí, si eres cliente en Planet Premium colocas tu código para acumular puntos en tu tarjeta ¿Qué es Planet Premium? Es algo moderno, ¿no? ¿Entendrías? Ya, bueno, y luego mi... No sé, supongo que la cantidad de trabajo que quieras Ajá, es que seguro van a ser un montón para ese 31 de octubre que se estrena Rock and Roll 68 Los esperamos ¡Woo! ¡Woo!